Señor recibir este alimento y que ese alimento con sus valores nutricionales Haga el efecto que tiene que hacer para nuestra salvación Ayúdanos Señor te pido por favor que tu palabra llegue a cada corazón Si Señor y que cada vida sea fortalecida Oh Padre tu palabra es para edificación, exhortación y consolación Danos la Señor en el nombre de Jesús amén Amén, siéntense gritando gloria a Dios Recuerden que el martes también tenemos servicio de oración Es un par en la semana En la semana, el martes tendremos el servicio de oración Es muy muy importante asistir al servicio de oración Puesto que mi casa será llamada casa de oración Y oramos los unos por los otros Y también tenemos una enseñanza de la palabra de Dios El viernes también hay servicio y es el servicio de jóvenes O creo que ya también se aproxima el servicio de niños El último del año Así que todo esto es muy muy importante para los hermanos Y para recordarles también que el sábado El sábado nosotros tenemos la iglesia siempre abierta De 8 de la mañana a 1 de la tarde para oración y ayuno Hay hermanos que ven muy importante para sus vidas Su crecimiento, su fortalecimiento Su conversión perfecta y completa Tratando de agradar a Dios Este tiempo es muy importante Si alguien tiene hambre y sed de Dios Y de que Dios le ayude a purificar su vida Para estar mejor en su presencia Sábados de 8 a 1 de la tarde Los departamentos de jóvenes, de damas, de escuela dominical Líderes son los que dirigen los devocionales Pero siempre es muy importante que los hermanos Sepan de que es un tiempo en el cual usted puede venir A buscar el rostro del Señor Porque es muy saludable para su vida Hay cosas que usted por su fuerza Por su virtud quisiera alcanzar Pero hay cosas que se alcanzan más con la oración Que con la fuerza humana Dios mueve su mano más a través de la oración Que a través de la fuerza humana Así que quieres alcanzar metas, propósitos en tu vida Usa el recurso de la oración y el ayuno Porque son un género Un recurso que Dios nos dejó precioso Para el fortalecimiento espiritual Igualmente les quiero decir Que nosotros tenemos Para los hermanos, miembros de la congregación Tenemos los sobres Y es importante que sepamos Nuestra tesorera es un poco tímida en el altar Ella no es muy expresiva en el altar Pero ella quisiera decirles a ustedes Que usen los sobres Como miembro de la congregación Usted puede usar los sobres Para así nosotros tener un registro De todos los hermanos que ofrendan Que ofrendan, que dan sus diezmos Y que dan sus votos Usted puede usar ese sobre Que está allá para esa razón Si usted es miembro de esta congregación Y diezma, use por favor ese sobre Para nosotros tener un registro Y de esa manera nosotros tener Una membresía Y la membresía es la que va a ver el banco Para un momento determinado Un préstamo que necesitemos Para ese lugar El banco nos va a otorgar un préstamo Pero solamente quiere ver El banco va a querer ver El libro de los diezmos Es donde están registrados los nombres De todos los hermanos Entonces cómo sabemos que usted diezma Si usted no pone su sobre, su nombre allí Entonces es importante que usted haga eso Para así que la membresía sea determinada En el momento que nos soliciten El banco, eso para este fin Es importante que usted por favor Nos ayude con eso Igualmente hay una joven Que va a estar trabajando Que va a estar pidiéndole la información A ustedes para tener una renovación De la información De la membresía de la iglesia Es una joven que estudia en una universidad Y está haciendo un tiempo de trabajo social Y ella nos está colaborando en esta parte Para que usted por favor le suministre La actualización de su información Lo que es dirección, teléfono Y bueno, la información que necesitamos Para actualizar la información de la iglesia La secretaria necesita esa información Amén, gloria a Dios Bueno, denle una sonrisa al Señor A ver Amén, gloria al Señor Estamos contentos en la presencia del Señor Vamos a meditar en la palabra del Señor En esta mañana Y vamos a comenzar a hablar Porque todo este mes Vamos a estar preparando nuestro corazón Preparando nuestra vida Para una cena importante Para la Santa Cena Ahora, la Santa Cena Recuerden No se puede tomar No se puede tomar Indignamente Tienes que ser digno De tomar la Santa Cena La Santa Cena Solamente lo toman Los miembros Bautizados de la iglesia Los que no son bautizados No pueden tomar la Santa Cena Puesto que esto es solamente Para bautizados Solamente pueden tomar La Santa Cena Los bautizados Y los Bueno, hay tiempo Si alguno quiere ser cristiano Y todavía no es bautizado Pues tenemos Hoy, ¿qué día es? Tres Le quedan Como 27 días Para que se bautice No hay ningún problema Yo soy un sepulturero Bautizador Así que estoy disponible Todo el mes Para que usted haga sus clases Y reciba sus clases Y tome la decisión De ser cristiano Porque no hay cristiano Sin bautismo Es decir Sin aquel que se haya arrepentido Bautizado en el nombre De Jesucristo Y también Para que reciba Por la fe El don del Espíritu Santo Y así pueda Compartir Ese momento De comunión Recuerden que El Señor Les preguntó Los discípulos Le preguntaron Señor ¿Dónde vamos a tomar Contigo la Santa Cena? Y Él les dijo Bueno, cuando vayan Por el camino Van a encontrar un hombre Que lleva un cántaro Van a decirle a él Que le preste el lugar Para que Él coma Su cena Con sus discípulos Así que el que llevaba El cántaro No comió con ellos Prestó la casa Pero no comió ¿Por qué? Porque no No era discípulo Aquí Estos son cosas Que uno tiene No es que discriminemos La gente Ni que Dios Haga discriminación Sino que se debe llevar Un conducto Y un orden bíblico Como lo recibe Como lo muestran Las escrituras Pero todos estamos Invitados al culto Ese día Simplemente Que la Santa Cena Es la comunión Del pan y del vino La cual tomamos Recordando Lo que Jesús hizo En la Cruz del Calvario Al entregar su vida Por nosotros Y derramar su sangre Por nuestros pecados Amén Gloria al Señor Pero entonces Nos vamos a estar preparando Durante todo el mes Así que esté atento Porque hermanos Lo dije inicialmente Los que Por eso no todos participan Tenemos que ser responsables De que es lo que vamos a hacer Porque el que tome Indignamente la Santa Cena Hay unas consecuencias Bíblicas Es decir La Biblia dice Que hay unas consecuencias Para los que lo toman Indignamente Los que no disiernen Lo que están haciendo Cuando toman el pan Y toman el vino Por eso no lo hacemos Frecuentemente Por eso no lo hacemos Sino una vez al año O a veces dos Pero no lo podemos hacer Porque hay Porque hay unas consecuencias A los que la toman Indignamente Por eso me tomo el tiempo Durante el mes Para preparar a los hermanos A los miembros de la iglesia Y a los que nos visitan Para que podamos entender esto De que es tener comunión Con Dios Porque estamos frente al Dios Tres veces santo Amén Gloria al Señor Por eso es muy importante Que todo creyente Fortalezca su relación Que tenemos con el Señor Jesús Desde la comunión Que representa El cenar con Él Cenar con Él Tiene varias implicaciones Por ejemplo En este instante Estamos cenando con Dios En este momento La mesa está servida Y están ustedes recibiendo El alimento espiritual Estamos en Es decir Espiritualmente Estamos cenando En este momento Cenar con Dios Es algo necesario Es algo íntimo Es algo privado Y es algo esencial Para nuestra vida Para nuestra salvación Todos Hermano Necesitamos Cenar aquí con Dios Porque Él tiene una cena Preparada para con nosotros En el cielo Cuando nos vayamos de aquí Nos vamos para las bodas Del Cordero Y habrá una gran cena Habrá una gran cena Habrá una gran cena En el cielo Todo está preparado Hermano Allá arriba Va a haber una cena Pero los únicos Que comen allá Son los que Cenen aquí con el Señor Por eso El que no cene aquí Con el Señor No va a cenar allá Con Él Así es Pero El Señor No hace acepción De personas El Señor Quiere que todos Cenen con Él Él está invitando A todos a la mesa Y por eso En algún momento Escuchamos Esa invitación Desde el libro De Apocalipsis Capítulo 3 Verso 20 Que dice Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Apocalipsis 3 20 Lo pueden poner ahí Dice Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Ahí dice Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Jesús tiene que entrar A tu vida Y cuando entra a tu vida Tú tienes que comenzar A comer A cenar con Él Es una cena Amén A cenar con Él Y Él conmigo Dice algo Una relación íntima Una relación personal Así que si no hay cena Con Dios No hay comunión Con Dios Si eres oveja De Cristo Estás en la mesa Y nada te faltará El Salmo 23 Lo dice El Señor es mi pastor Y nada me faltará En lugares Dedicados pastos Comida Comida para ovejas Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma ¿Qué la conforta? Esa palabra Ese alimento espiritual Confortará mi alma Me guiará por sendas De justicia Para que no andes desviado Para que no andes perdido Me guiará por sendas De justicia Por amor de su nombre Y aunque ande En valle de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Amén La vara es disciplina Callado es para que Vengas otra vez aquí Disciplina Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores ¿Eso qué quiere decir? Que el rey Invita Al pobre Al mendigo Y cuando la gente Ve al mendigo Comiendo en la casa Del rey Les da como envidia ¿Cierto? Y ese que hace allá Así Estamos aquí Con el rey Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Y unges Mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Entonces ¿Qué pasa si comes con él? Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Porque no hay comida Como la que nos da el Señor No hay comida Como la que nos da el Señor Amén Ahora miren hermanos Dios tiene Dos pueblos De los cuales Va a ser uno Pero él tuvo El pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Yo recuerdo El pueblo de Israel Tiene su origen En Abraham Y cuando Dios Visitó a Abraham Lo visitó allí Cuando le dio La promesa De que su mujer Iba a tener un hijo Pero cuando Abraham Llegó Lo primero que hizo Fue Quiero que te quedes Aquí en mi casa Y lo primero Que mandó a hacer Fue preparar una comida Y cenaron Y el Señor El Señor Habían tres ángeles Pero era el Señor allí Y cenó con él Con Abraham Y después de que terminaron Vino la promesa La promesa De que Abraham Tendría un hijo Y claro Sara se rió por allá Pero el ángel le dijo Para Dios No hay nada imposible Porque se ríe tu mujer ¿Verdad? Porque es que ella Ya tenía 90 años Arruga sobre arruga ¿Verdad? Y ya pues Imagínese No era posible eso Pero por eso se rió a ella Pero dijo Pues para Dios No hay nada imposible Amén Y esa mujer De 90 años Tuvo Su bebé Gloria al Señor Jesús Pero qué pasó Con ese pueblo Que sacó Dios De ese bebé Bueno Estuvieron en comunión Con Dios Mientras estuvieron bien Pero ellos Se descarriaron Ellos se apartaron De la presencia Del Señor Ellos se alejaron De la presencia Del Señor Y llegaron a Egipto Y estando en Egipto Fueron esclavos Y allá Comían pan De dolores De dolor De angustia Estaba el pueblo De Israel Allí sufriendo En esclavitud En yugo Fuerte Pero qué hizo Dios Ellos clamaron Porque querían La libertad Ellos querían Otra vez a su Dios Ellos querían Comunión con Dios Porque no se puede Vivir sin Dios Y ellos clamaron Y en el dolor El Señor Levantó a un Libertador Llamado Moisés Pero ustedes Saben lo que pasó Como con mano fuerte Bajo 10 Fuertes juicios El Señor Sacó a su pueblo Pero el último Juicio Fue el La El último Que fue la muerte A los primogénitos Recuerden lo que pasó El Señor Vino a su pueblo Y les dijo A través de Moisés Hoy quiero Que cenen Conmigo Hoy quiero Que cada uno De ustedes Se encierre allí Con su casa Para que cenen Quiero una cena De reconciliación Guau Y el esmal Les dijo Les dijo Que tenían Que comer Porque el sabe Lo que necesitamos Comer El sabe La comida Que tu necesitas Como una madre Sabe ¿Verdad? Porque una madre Tiene a su niño De un año Y no lo va a llevar A McDonald's A meterle una hamburguesa Con papas fritas ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Qué madre haría eso? De poner a su niño De un año Y lo lleva a McDonald's A ver tu hamburguesa ¿Cuál le gusta a usted? La La Mac 3 Bueno Yo no sé de eso No me gusta Pero ¿Qué pasó? El Señor sabe Lo que cada uno Necesita comer Y el Señor les dijo Ustedes van a asar Van a tomar un cordero Joven Y lo van a Sacrificar Cada uno en su casa Y lo van a asar al fuego Lo van a comer Con hierbas Con panes y levadura Y con hierbas amargas Y todo lo que el Señor Hace A través de esta manera De comunión con nosotros A través del cenar Lo hace con propósito El cordero Era porque esa reconciliación Con Dios Era por el pecado Y que la paga del pecado Es muerte Tenía que haber un sustituto Y era aquel animal Aquel cordero joven Que tenía que morir Y ser sacrificado Amén Y ese cordero Esa sangre Tenía que ser tomada Y puesto en las En las columnas Y en las diteles De las puertas Para que cuando la muerte Pasara Y viera esa sangre Hubiese reconciliación Con Dios Eso era algo Que nos decía Lo que iba a pasar Después Para nuestra redención Les dijo Tienen que comer Panes y levadura Que significa Sinceridad y verdad Hermano Una relación Con el Señor Lleva esas dos Características Tenemos que ser sinceros Y hablar siempre La verdad Y andar con la verdad Hermano No le esconda nada Al Señor Hermano No viva bajo mentira Nada Siempre la verdad Con el Señor Porque esa es una relación De verdad Y sincera Y tenían que comer Con hierbas amargas Para que ellos No olvidaran El dolor Que tuvieron Viviendo en Egipto Esa fue Ese fue el menú El menú Ahora Ese fue la cena De reconciliación Y comieron hermanos Y estaban allí Encerrados Comiendo con Dios Y Reconciliándose con Dios Porque cuando Cuando una pareja pelea Verdad Y se van a reconciliar Pues Él invita a cenarla a ella Verdad La invita a cenar Y ahí en la cena Pues viene ya El arreglo Cierto Verdad que sí Bueno así lo hizo el Señor Así lo hizo con su pueblo Vamos a cenar Para reconciliarnos Y sabe una cosa Y dijo Y ahora te voy a sacar De esta miseria Donde que vives Y te voy Y te vas conmigo Para el desierto Allá vas a vivir conmigo Y se llevó a su pueblo Porque Israel es tratado Como una mujer Para Dios Como una esposa Y entonces La lleva allá al desierto Y en el desierto Comienza entonces El Señor A darle un alimento A cenar con ella Todos los días Y sabe que Le dio de comer Maná Del cielo Era Todas las noches Después de que se levantaba El rocío Bajaba Todas las noches Bajaba el maná Descendían como hojuelas Y eran con un sabor Extraordinario Como aceite fresco Sabía riquísimo Porque ellos lo preparaban Allí Y lo saboreaban Pero hay algo importante Hermanos Ellos comieron Ese pan Y ese pan Traía ingredientes Ingredientes Tan importantes Hermano Para su supervivencia En un desierto Porque imagínese Un millón y medio De personas Como van a sobrevivir En un desierto Como van a ser Para hermano El agua Bañarse Los desperdicios humanos Todo eso Las infecciones Las enfermedades Pero ese pan Traía unos ingredientes Hermano Importantísimos Para que ellos Por eso no se enfermaron En 40 años Durante 40 años El Señor Les mandó Pan Todos los días Solamente había un día Que no les enviaba Y era el día sábado Porque era un día sagrado Pero les dijo Oigan Ustedes no hagan eso No hagan No se preocupen Como no podían salir El sábado a acarrar El Señor les decía Ellos agarraban Y lo guardaban Y guardaban Porque eran ambiciosos Pensaron que no Se les iba a agotar Y que Dios No iba a mandar después Pero los que lo hacían El maná Se les llenaba De gusanos Les decía No se preocupen Ese día no tienen que comer No coman ese día Pero al siguiente día Habrá maná otra vez Ellos no confiaban en eso Sin embargo guardaban Y el Señor Les dijo No guarden Y cuando guardaban Lo que guardaban Se engusanaba Pero cuando obedecían A Dios Las cosas Eran diferentes Y por 40 años No les faltó El maná Del desierto Pero ese pueblo Cometió Dos errores Dos errores Cometieron ¿Sabe cuál fue El primer error Que cometieron? Tuvieron Un vivo deseo De lo que comían En Egipto Números 11 4 dice La gente extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel También volvieron A llorar Y dijeron ¿Quién nos diera A comer carne? Nos acordamos Del pescado Que comías En Egipto Los pepinos Los melones Los puerros Las cebollas Y los ajos Y ahora nuestra alma Se seca Pues nada Sino este maná Ven nuestros ojos ¿Sabe qué es lo que Está pasando ahí Hermanos? Que ellos recibiendo Eso de Dios El alimento De Dios Ellos Recibiendo Eso No valoraban Lo que Dios Les daba No lo valoraban Lo menospreciaron Y entonces En un momento Comienzan a decir Me acuerdo Como de lo que comíamos En Egipto Y comenzaron A tener un vivo deseo De lo que tenían allá Y decían Y solamente Ahora tenemos Este maná Si hubieran comido Lo que comían en Egipto Ahí hubieran estado enfermos Ahí hubieran tenido Muchos problemas estomacales ¿Quién sabe cuántas cosas? Él se fue el primer error Y el segundo error Está en números 21-15 Porque dijeron Pan liviano Número 21-15 Dice Y habló el pueblo Contra Dios Y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para que muramos En este desierto? Pues no hay pan Ni agua Y nuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano Eso dijeron ellos Ellos tenían fastidio De ese pan Tan liviano Que sinvergüenzas Lo que ellos Necesitaban Era ese maná Porque eso Los iba a alimentar Ahora Lo que Dios Estaba probando Era sus corazones Cuando nosotros Entonces Despreciamos El alimento espiritual Para ir A hacer cosas En el mundo Descuidando Nuestra comunión Con Dios Y sobre todo Los cultos Estamos haciendo Lo mismo Cuando menospreciamos El mensaje De la palabra De Dios Estamos haciendo Lo mismo Cuando prefiero Quedarme frente A la pantalla De televisión En mi casa Y en vez de Venir Y tomar El alimento Espiritual Que Dios Tiene preparado Para mí Porque si tú Eres miembro De esta congregación Dios Tiene preparado Un alimento Para tu vida Y ese alimento Trae ingredientes Hermano Trae vitaminas Trae hermano La composición Hermano Espiritual Que tú necesitas Para tu estructura Espiritual Para que te mantengas Fuerte En este desierto Y para que estés Listo para preparar Para irte Para el cielo Cuantos dicen Amén a eso Por eso hermano Que importante Estar a la mesa Del Señor Que importante Hermano Porque que maravilla Que nosotros Seamos hoy Tomados Como príncipes Para estar Ante la mesa Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Quiero que se acuerden Hermanos Que el Señor Jesús Estaba allá En la frontera Con Siria Y ahí llegó Una mujercita Con un problema Que seguía Tras los discípulos Y los discípulos Le dijeron Señor Despídela Porque da voces Detrás de nosotros El Señor dijo Yo no he venido Sino a las ovejas Perdidas de Israel A ellas Es que vengo A traerles El pan La comida A ellas Y no es bueno Darle el pan De los hijos A los perrillos Y la mujer Que fue lo que dijo Hermano No soy hija Para tomar De lo que hay Sobre esa mesa Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus amos Necesito una migaja Y el Señor dijo Wow mujer Grande es tu fe Hágase como tú quieres Y su hija Que estaba endemoniada Y enferma Quedó sana En esa misma hora Por la migaja Porque es que Que hay sobre la mesa De Dios Que hay Óyeme bien Tú que eres hijo Tú que eres hija Que hay sobre la mesa Hay a salud Hay bendición Hay prosperidad Hermano Hay confianza Hay victoria Hay libertad Hay poder Hay unción Hay vino Hay aceite Eso hay En la mesa Del Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué? ¿Quién eres tú? No hagamos lo que hizo El hijo pródigo ¿Qué fue lo que hizo El hijo pródigo? Su padre Tenía En su casa Tenía de todo Todo Ahondaba Hasta vino Y le dijo al papá Papá Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y el papá Le entregó Su herencia ¿Y qué hizo? Tomó su herencia Y fue Se fue Y la malgastó ¿Cierto? La malgastó Viviendo ¿Cómo dice la Biblia? Perdidamente Y cuando ya Lo hubo malgastado Todo Cuando yo Ya había terminado Con esto Oh se fue por allá A otra hacienda Ya no tenía La posición Que tenía En la hacienda De su papá Ahora era Era alguien Era un esclavo Y dice que Ansiaba Ansiaba Comer Recibir Por su boca Lo que le daban A los mismos Cerdos Ansiaba ¿Por qué? Pero volviendo En sí Dice Volviendo En sí Después de que Se le quitó La locura Volviendo En sí Dijo Cuántos Jornaleros Hay en la casa De mi padre Yo estoy aquí Aguantando Hambre Oh volveré A mi padre Y le diré Padre He precado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Pero hazme Como uno De tus jornaleros Y que fue Lo que hizo El padre Hermanos Ustedes saben Lo que hizo El padre El padre Cuando vio Cuando vio Que llegó El muchacho Vino Y lo abrazó Le dio Un beso Y le dijo Quítenle Esas vestiduras Si o no Pónganle vino Nuevo Báñenlo Y preparemos El bercerro Gordo Vamos a hacer Cena Porque este Mi hijo Perdido Estaba Y ahora Ha sido Encontrado Así hay Fiesta En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Amén Amén Que diferencia Que diferencia Vivir en la iglesia Que vivir en el mundo Algarro Hace lo que come La gente afuera Pero aquí Pan del cielo Pan de vida Hermanos Esto es interesante Valorar El alimento Valorar La mesa Del señor Ahora Quiero decirles Algo Es Este caso Quiero que Miremos Segunda de Samuel Capítulo 9 Porque es que ahí En esa historia Me llama la atención Las cuatro veces Que David insiste Que Melfiboset Debe estar A la mesa De él Que es el rey Que ocurre Con Melfiboset Melfiboset Es un Es un hombre Pero quien es Él Como les parece Que era hijo De Jonathan Hijo de Saúl Y en el capítulo Cuatro De segunda De Samuel Dice la historia Que este Pongan atención acá Este muchacho Este Cuando Saúl Y Jonathan Fueron muertos En la guerra Por los filisteos Dice que Llegó la noticia Al palacio Donde estaba Justamente Melfiboset Tenía cinco años Y su nodriza La nodriza La mujer Que lo cuidaba Cuando escuchó La noticia De la muerte De Saúl Y de Jonathan Y de Jonathan Huyó Porque claro Venían los filisteos A tomar lugar El palacio Y los que vivieron ahí Y él era un heredero Al trono Melfiboset Así que ella lo toma Y huye Y mientras huye El niño se le cae Y queda aliciado De los pies Desde los cinco años Así que Que desafortunado Pero llega el momento Entonces que David sube Al trono De Israel Y está en el trono Está reinando David Él es el rey De Israel Y en una de sus Meditaciones Se acordó De su relación Con Jonathan Su amistad Y cuando pensó En eso Después de varios años Pregunta Y dice ¿Será que hay alguien De la casa De Saúl O de Jonathan Al cual yo pueda Hacer misericordia? Y hay un siervo Ahí llamado Siva El cual dice Sí Queda uno Queda uno Que se llama Melfiboset Lisiado De los pies ¿Y dónde está? En Lodebar Quisiera que Ustedes supieran Qué significa La palabra Lodebar Lodebar Significa Tierra árida Hostil Seca Donde no crece Pasto Donde no produce Fruto la tierra Lodebar Es un lugar Inóspito Donde se refugian Los endeudados Los desesperados Los perseguidos Los abusados Los maltratados Por la vida Allí donde se Donde se refugiaban Los que habían caído En alguna desgracia Como Melfiboset Que cuando era niño Lo dejaron caer Él tuvo Él tuvo La oportunidad Melfiboset Del niño Era Hermano Nació en palacio Vivía en palacio Pero en un momento Su vida cambió Y llegó la desgracia Para su vida Porque alguien Lo dejó caer Y alguien Hermano Puede haber pasado Su vida Algo Le había podido Pasar O le ha pasado Y quizás Desde ese tiempo Usted vive una vida Miserable Pero yo quiero Decirle que Aquí está el rey De reyes Y señor De señores Que no se olvida De ninguno De nosotros Así como Entonces ¿Sabe qué hace David? Manden llamar Tráiganlo Sáquenlo De esa ciudad Tráiganlo De lo de bar ¿Por qué? Porque allí Lo había recibido Un hombre Masquid Se llamaba Ese hombre Allí lo cuidaba Aquel que estaba Lisiado de los pies Viviendo en miseria Viviendo en Allá En la escasez De todas las cosas Estaba allí Melfiboset Pero en otro momento Cuando el rey Se acuerda De su padre Viene y lo manda Llamar Y cuando lo llama Le dice así Desde hoy en adelante Tú recuperas Todo lo que tu padre Perdió Sus tierras Sus ganados Todo lo vas a recuperar Y tú Vas a ser el siervo De él Y lo vas a cuidar A él Y vas a cuidar Sus embrios Y todo lo vas a hacer Para él Y el siervo dijo Amén Pero otra cosa Tengo que decirte Melfiboset Desde hoy en adelante Tú vas a comer A mi mesa Todos los días Todos los días Todos los días Vas a vivir aquí En palacio Y vas a comer Conmigo Todos los días Y si tú lees El capítulo 9 Vas a ver que Cuatro veces Se menciona De que David Dijo que tenía Que comer En la mesa Melfiboset Todos los días Cómo cambiaron Las cosas Qué comía En Lodebar Cómo era su vida En Lodebar Hermano Hay gente aquí Que sabemos Que hemos venido En Lodebar Que veníamos de allá Que lo que comíamos Era basura Que lo que teníamos allá Era tristeza Y dolor Pero el rey Nos llamó Y ahora estamos Aquí a la mesa Y estamos bajo Los deleites De la mesa Y aquí estamos Comiendo con el rey Esta mañana Esto no lo entiende La gente Esto no lo entiende Ojalá lo entendiera Esta congregación Lo importante Que es estar En la mesa Del rey De reyes Y señor De señores No hay que tener Una mesa aquí Abierta Y tener un reino Y tener un castillo No No porque Eres un rey Espiritual Pero es el dios De la tierra Y el dice Ustedes Quiero que cenen Conmigo Ojalá lo entendiéramos Porque lo que Tú necesitas Comer Y lo que tú Le necesitas Meter a tu vida Es este alimento Espiritual El fiboncel Su vida Cambió Cambió su vida Claro Le cambió Porque que comía En Lodebar Que vivía En Lodebar Pero lo manda A llamar El rey Y en la casa De un rey Hermano No hay migajas No hay comida De segunda No hay food stamps No hermano Es de la mejor comida Usted se ha dado cuenta De lo que llega A uno Oiga Usted se imagina Yo me puse a mirar Un documental De lo que De cuál es el restaurante De la Casa Blanca Eso es de calidad Máxima Ese presidente Y su familia Comen de lo mejor Porque es el presidente A ver que estamos comiendo Esta mañana aquí Alguien dele gracias Al Señor Que comía En Lodebar Que comía En Lodebar Mefiboset Que comía Y ahora estaba Todos los días Comiendo Es más Con todo hermano Con siervos Y ya tenía Ahora fortuna Y ahora tenía Tierras Ganado Todo lo tenía Escuchen eso Por favor Pero llega el momento En que hay una crisis En Israel Y viene su hijo Absalón Y toma el reino A la fuerza Escuchen A la fuerza El hijo De David Se llama Absalón Y viene Y David Tiene que huir Apresuradamente Y huye Y mientras huye Claro Los que son fieles A David Van con él Otros se quedan Porque así habrá Siempre Habrán Quienes están Con el líder Y quienes no Están con el líder Y a David A David Los siguieron Los suyos Los que Reconocieron Que era El rey Él no le dijo A ninguno Que lo siguiera Porque cada uno Lo siguió Voluntariamente Porque es que Ya había otro Por ahí Que venía Con más fuerza Y también Iba a ser rey Y era el hijo Del rey Así que ellos Tenían que tomar La decisión O siguen Al rey O siguen A su hijo La gente Tenía que tomar La decisión Pero David No le dijo A ninguno Nada Sino que salió Y los que lo siguieron Y con ellos Iba 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 De pronto hace falta algo para comer, la gente está cansada, están aquí, aquí les traigo todo esto. Oh, muy bien, Siba. ¿Y qué pasó con Melfiboset? Melfiboset, Melfiboset se quedó allá porque dijo, como ahora me van a devolver el reino. Ahora me van a devolver el reino, ahora yo voy a ser el rey, porque claro, me corresponde a mí. Eso le dijo Siba a David y David no dijo nada, se quedó callado y siguió. Luego por allá sale un hombre llamado Simei, que había sido amigo de Saúl y comienza a lanzarle piedra, a lanzarle piedra, a lanzarle piedra. Y David no hace nada y entonces el general del ejército le dice, señor mira a este perro miserable, déjame que le quite la cabeza. Y David dice, déjalo. Y cuando un líder dice, déjalo, es porque Dios va a actuar. Déjalo que tire, Jehová lo ha puesto a que tire piedra, déjalo. No, pero señor, no, pero déjalo. Y lo dejó. Y David aguantó todo, lo aguantó todo. La persecución de su hijo, estaba en peligro su vida. Su hijo le tomó sus mujeres, le quitó su reino y él iba allí sufriendo por eso. Pero llegó el momento, llegó el momento, hermanos. Dicen que Absalón, la Biblia dice que Absalón era el hombre más hermoso que había sobre la tierra. No había imperfección en él. Su pelo era tan bonito que si viviera hoy, uy, habría gente comprándolo para eso, que están vendiendo para unir el cabello. ¿Cómo se llama? Las mujeres saben. Eso sería un negocio, Absalón tendría un negocio de eso, de pelo, ¿cómo? Eso, ¿cómo? Yo no sé de extensiones, pero ustedes saben. Dicen que se lo cortaba cada año, pero su pelo era tan hermoso que él no se lo cortaba porque era una de sus bellezas. Se sentía orgulloso de su pelo. Tanto así, hermanos, sí, era hermoso, dice, la Biblia lo dice, era hermoso. No había defecto en él. Es más, dice que se casó con una mujer y su hija salió la mujer más hermosa que había. Eso dice la Biblia. Pero, ¿qué pasó? Pero Saúl, aunque era hermoso por fuera, no era muy hermoso por dentro. Así que, ¿qué pasa entonces? Mire, hermanos, la historia cuenta el detalle del pelo de Absalón. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque al final, cuando sale a la guerra, imagínese esto, hermano. David huye y el ejército de David, los de David tienen que ir a enfrentar a los de Absalón. Así que, hermanos contra hermanos peleando. Eso es terrible cuando hay en la iglesia dos grupos. Que Dios nos guarde esta iglesia. Jamás ocurra algo así, hermanos. Ellos estaban allá entre hermanos peleando, imagínese. Porque habían sido hermanos, eran un solo ejército. Ahora estaban divididos. ¿Y qué pasó? Tuvieron que pelear. Pero claro, me imagino yo a Dios y ahora yo, ¿qué hago? David aquí y el hijo acá. Y ahora están peleando. ¿A quién le doy la victoria? Dice la Biblia que más fueron los que murieron por el bosque que por los que murieron por la espada. Y cuando Absalón iba huyendo, iba montado en su asno, iba huyendo porque venían detrás de él. Dice que se le enredó su pelo en una encina y quedó colgando desde el árbol así. El asno siguió derecho y él quedó allí. Y no se pudo, era tanto su cabello que no se pudo zafar de él. Qué tremendo, ¿eh? Por eso, no, eso. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Y el orgullo ahí mismo quedó. Así es que viene, pero David había dicho algo. Le dijo al rey, rey, si encuentras a mi hijo, ten cuidado, que no lo vayan a matar. Y él, cuando viene entonces la noticia a Joab y le dicen, Señor, allá está, quedó colgado Absalón de allá, de ese árbol y no lo mataste. ¿Cómo se le ocurre que lo voy a matar? El rey dijo que no lo tocáramos. Te hubiera dado una fortuna si lo hubieras hecho. Y agarra tres flechas y se las pone y lo mata. Es más, hermano, luego vinieron unos con él y lo terminaron de rematar ahí. Mataron. Ahí terminó todo. David recibe la noticia de la muerte de su hijo. Y va con dolor, va con angustia otra vez y vuelve otra vez. Cuando vuelve allí, ¿a quién encuentra en palacio? A Melfiboset. Y Melfiboset le dice, y le dice David, oye, Melfiboset, ¿y por qué no viniste conmigo cuando vino esto? Y dijo, Señor, yo soy lisiado de los pies y mi siervo me engañó. Me engañó. Él fue el que me dijo que me quedara aquí. Ah, así es la cosa. Sí, ah, es más, cuando David vino, vino Siba, le dijo, ah, pues ahora todos los bienes que tenía Melfiboset son tuyos, Siba. Se lo había dicho David. Pero esta vez cuando Melfiboset dice, Señor, yo estoy aquí esperando en ti. Yo no me iba a ir. Estoy aquí, yo no me puedo mover porque no puedo moverme. Mi siervo me dejó y me engañó. Eso dijo él. Entonces dijo, ah, bueno, entonces he decidido que la mitad de tus bienes sean para Siba y la mitad para ti. Y ¿sabe qué dice Melfiboset? No quiero nada. Quiero seguir comiendo a la mesa tuya. Wow, qué prueba de fidelidad. No quiero nada material. No quiero las cosas materiales de este mundo. Quiero seguir comiendo a tu mesa. Me gusta eso de Melfiboset. Hay gente que prefiere venir al culto que cualquier otra cosa porque saben que están alimentándose en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Ese aplauso para el Señor. Amén. 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 Hermano. Somos gente enferma. Sí, todos estamos enfermos y la medicina es el pan de vida. Una buena alimentación puede producirte salud. Si comes mal, enfermas. ¿Cómo no va Dios a tener cuidado de nuestro alimento, sobre todo del alma? Porque a Dios le interesa más el alimento espiritual para su pueblo que cualquier otra cosa. Dígame en amén a eso. Amén. Amén. Somos un pueblo enfermo. ¿Cómo te vas a sacar la maldad de tu corazón? Los malos pensamientos, las malas ideas, el odio por el otro, los celos por esto, la lascivia por esto. ¿Cómo te vas a sacar esto de ahí adentro? ¿Cómo? Gente enferma. Lo único que nos limpa y nos sana es el alimento espiritual. Si tú consumes alimento espiritual, hermano, vas a estar espiritualmente sano. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 6.31. Nuestros padres comieron el manal del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, desierto, desierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. Le dijeron Señor, danos siempre este pan. Le dijeron los discípulos a Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Ni tampoco sed. ¿Por qué hermanos? Porque va a estar sano. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el manal del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por el mundo. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Nunca menosprecies un culto. No lo menosprecies. Nunca menosprecies. Hermano, leer las escrituras. Come. Aliméntate. Aliméntate. Porque si tú tienes en tu corazón, en tu vida, enfermedades espirituales. Si todavía estás intoxicado con la comida del mundo, desintoxícate con la palabra de Dios. Acuérdese que el hijo pródigo se fue a comer ¿qué? Algarrobas. De los animales. ¿Y cómo estaba ese hombre? Por eso a Dios le interesa mucho el venir a cenar con él. A cenar. Hay algunos, hay algunos que critican la comida. No la critiques. Había una niña que estaba sentada a la mesa y su mamá les daba todos los días café con leche y pan antes de irse a dormir. Y entonces, ese día, esa mamá había tenido un día muy difícil y su papá estaba a la mesa y la mamá había estado muy ocupada. Pero las tostadas que metió allí se le quemaron y le puso las tostadas al esposo ahí quemadas. Y la niña pensó, uy, ¿qué me va a reaccionar mi papá? Pero él tomó las tostadas quemadas, le echó mantequilla encima, agarró el café y se la comió sin decir nada. Hasta que alegre. Y entonces la niña quedó preocupada y dijo, pero mi papá no reaccionó, ni le dijo nada, ni le dijo nada a mi mamá, ¿no? ¿Cómo así que ya va a poner esas tostadas así todas quemadas ahí a mi papá? De pronto es para que él reaccione. Porque ¿cuántos habrán reaccionado porque les pusieron algo? ¿A cuántos les gusta ver un pelo en la comida? Ay, ay, ay. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando ves algo en la comida que no te gustó? Lo primero que haces es mirar quién hizo eso. Y le mandas una mirada, eso es como una espada que le atravesó el alma, el tuétano, los coyunturas, los... Ahí la mató, lo mató. Y hay algunos que no solamente la miran. Entonces, la niña se quedó con ese pensamiento. Miró la reacción de su papá. Ella comió, él comió tranquilamente y después en la cama, mientras el papá la acostaba para dormir, le dijo la niña, Papá, dime por qué te comiste las tostadas quemadas, papá, y no dijiste nada, mamá. Y dijo él, porque es que yo entiendo que tu mamá tuvo un día muy difícil. Y a nadie le hacen daño las tostadas quemadas con mantequilla. Es más, yo también cometo errores. ¿Cuántos errores he cometido contigo? Tu mamá siempre viene y te acuesta. Y yo no lo he hecho. Yo quizás no soy el mejor padre, también me equivoco. Y si tu mamá se equivocó, ¿por qué yo no voy a tener...? Y por eso reaccionó así. Lo que Dios quiere darnos en su comida es justamente eso. Somos gente imperfecta, somos gente hermanos, pero lo que tenemos que entender es que tenemos que consumir mucha comida del cielo, el pan del cielo, porque es importante para nuestras vidas. Por eso, como es tan importante, observemos lo que dice aquí. Jesús le dijo a un hombre, un rey hizo una gran cena y convidó a muchos. Convidó a muchos. Por eso es que el Señor quiere que esta casa se llene. Y vamos a llenar esta casa, ya está llena, vamos a llenarla de allá también. ¿Y qué es lo que quiere el Señor con la gente? Cenar con ellos. Díganle, la cena ya está lista. Vaya, digan a los convidados, vengan, porque todo está preparado. Todo está preparado, esta cena estaba preparada. Dios la tenía preparada para nosotros esta mañana aquí, para que salgamos saludables. Para que así como el maná alimentó a ese pueblo y no se enfermaron en el desierto y vivieron 40 años y salieron adelante, así tú también salgas adelante en esta vida cristiana comiendo el pan de vida, el alimento espiritual, la palabra de Dios. Amén. Ya todo está preparado, estaba preparado aquí todo para que lo recibiéramos. Pero ¿qué pasó aquí? Vayan, conviden. Hermanos, conviden a la gente, porque la gente está mal. Si la gente no consume la palabra de Dios, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a vivir? ¿Qué están comiendo? Están viviendo en lo de bar. La gente está ya mal, muy mal. ¿Qué necesitan? Venir a la mesa del Rey. El Rey los llama. Esta mañana tengo una serie de personas que han venido a la iglesia y les mando un texto. Invitándolos. Les dije, les dije allí, les puse el texto del Salmo 23, 5 y 6. Les dije, los invitamos a una cena muy especial hoy, vengan. Y les puse el Salmo 23. Algunos lo recibieron, están aquí. Y una me contestó más tarde, ¿y a qué horas reparten la comida? Y yo le escribí hace un momento, a las 12 comienza. Ya llevamos una hora comiendo aquí. Y dice, todos a una comenzaron, todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, escuchen esto. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Cómo así? ¿Compra una cosa sin verla? Está raro, ¿verdad? El otro, miren lo que dice el otro. He comprado cinco juntas de bueyes y voy a probarlos. Sí, compró cinco animales y no los ha probado. Ya los compró sin probarlos. ¿Y qué tal que cuatro de ellos estén cojos? Otra excusa. El otro le dice, acabo de casarme. Estoy de luna de miel y no puedo ir. Mire lo que dijo a su señor. Ok. Enojado. Enojado. ¿Cómo se enoja el señor cuando la gente no admite su cena? ¿Cómo se enoja el señor? Se enoja. Miren, se enoja. Entonces, ¿qué dice aquí? Enojado el señor dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres. Los pobres. ¿Sabe quiénes son los pobres? Los pobres de espíritu. Los que no son, los que no tienen las riquezas del rey de reyes. Los que no son heredores de un rey. Ellos son los pobres. Los mancos. ¿Sabe quiénes son los mancos? Los que no sirven a Dios. Porque no tienen manos. No pueden servir a Dios porque no tienen manos. Son mancos. Los cojos porque no pueden caminar con Dios. Tráiganlos. Y los ciegos porque no pueden ver. Tráiganlos. Y dijo, hemos hecho como mandaste. Es decir, la iglesia ha hecho evangelismo. Y hemos invitado a la gente. Hemos estado caminando por las calles. Cada domingo se hace aquí evangelismo. Y van los hermanos a repartir los tratados. Se ha hecho como mandaste. Y hay todavía lugar. Hay todavía lugar. Ahí caben dos personas, ¿verdad? Allá cabe otra. Allá ¿cuántos caben? Ahí. Otra. Ahí otra. Allá. Aquí. 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 Todavía hay lugar para alguien. Vayan por los caminos. Vayan por los vallados. Fuércelos a entrar. Para que mi casa se llene. Él quiere tener su casa llena. ¿Para qué? Para darles el alimento a todos. Porque os digo que ninguno de los que fueron convidados. Gustará mi cena. Hermano. Lo importante aquí. Es que ninguno de nosotros. Por las cosas. Que pongamos los trabajos y las actividades y los negocios. Antes. Que el llamamiento que Dios nos ha hecho. Que los vínculos familiares. Y las relaciones sociales. Tampoco impidan. Que nosotros estemos aquí. Recibiendo la invitación que Dios nos tiene. Para recibir su palabra. Que podamos hermanos. Nosotros en esta mañana. Entender que esto de comer con Dios. Es lo mejor que le puede pasar. A una persona. Cenar con el Señor. Y en este día. Si aquí hay alguien hermano. Que está todavía. Se siente en lo de bar. Que todavía siente que está allá. Que todavía está. En un lugar inhóspito. Que no ha producido. Que no le ha producido. Que no está comiendo bien. Que está mal. Que está desnutrido espiritualmente. Este es el día. El rey te llama a su mesa. Y él quiere que tú te quedes aquí. Y no solamente eso. Sino que vas a recuperar todo. Lo que el diablo te robó. Vas a recuperarlo. Cuantos dicen amén. Póngase de pie. Pero os digo que ninguno de aquellos hombres. Que fueron convidados. Gustará mi cena. Si alguien ha gustado la cena. Levante sus manos esta mañana. Y dígale al Señor. Lo que usted desea. Pero que importante hermano. Que bueno que hoy. En este momento. Alguien. Fuera y le trajera convidados. Trajera cojos. Ciegos. Mancos. Pobres. Alguien. Que fuera y le dijera a ellos. Vengan. Que todo está preparado. Para una cena. Aquí hay otra cena. Esta tarde. Habrá una cena el martes. Habrá una cena el viernes. Habrá otra cena el domingo. Si mientras venga el Señor. Porque habrá otra cena en el cielo. Y todo está preparado. Pero tú hermano y hermana. Dale gracias al Señor. Por su alimento. Por el alimento espiritual. Porque ese alimento. Nutre tu vida. Tiene los nutrientes. Más importantes. Para que tu vida. Se está. Sea sana aquí en la tierra. Antes de que el Señor venga. Levanta tus manos y dile al Señor. Señor Jesús en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Porque podemos en esta mañana. Llenar nuestra alma. Del alimento espiritual. Cada persona que está aquí. Cada vida necesitada. Que en esta hora Señor. Reciba la invitación. El Señor está llamando a la puerta. Si alguno oye su voz. Y abre la puerta. Él va a entrar. Y va a cenar contigo. Él quiere cenar con alguien aquí. Ábrele tu corazón. Invítalo a entrar. No te vayas. Gusta de la cena del Señor. Él te llama para vivir contigo. Y cenar contigo. Él quiere. Él quiere. Él quiere. Él te llama. Él te llama. Él te llama. Padre. En esta mañana. Hay aquí corazones abiertos. Que quieren recibirte Señor. Para que tú entres en sus vidas. Y para que tú cenes con ellos. Recíbelos Señor. Permite que este alimento. Sane sus corazones. Sane sus almas. Sane sus mentes. Señor que tú. Y tu alimento espiritual. Les dé vida. Y vida en abundancia Señor. En esta mañana. En esta mañana pongo este pueblo. Para que disfruten la comida tuya. Señor. Para que estos nutrientes que trae tu comida. Sean suficientes para vivir. La vida cristiana. Santa. Y agradable delante de ti. Te lo pido por favor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. 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 Alguien. Que nos visita esta mañana. Quiere abrir su corazón al Señor.